La Quinta del Buitre ¿Tú te acuerdas de las famosas remontadas? Sí, era un equipo de jóvenes, pero también de veteranos. Veteranos ilustres como Camacho, Juanito, Santillana... Fíjate, en el primer año de La Quinta del Buitre no ganaron ningún título importante, pero en el segundo consiguieron esta copa, la Copa de la UEFA, y aquí en el Bernabéu. Un título europeo después de 18 años. Pues aquí, en el Bernabéu, ese mismo año, el 85, el Atlético de Madrid fue campeón de esta copa, la Copa del Rey, frente al Atlético de Bilbao. Pues vamos a disfrutar un día más de los grandes momentos del fútbol. Que lo pasen bien. La Quinta del Buitre A pesar de que era socio del Real Madrid, mi gran ídolo fue Johan Ruiz, que jugaba en el Barcelona. Quizás un contrasentido, pero yo creo que uno tiene que ser fiel un poco a su estilo de entender el fútbol. Y Johan, la verdad es que siempre me sorprendía. A mí siempre me han gustado los jugadores impredisibles, que no sabías muy bien lo que iba a hacer. Su talento con el balón en los pies le apartó de su afición infantil, el baloncesto, para conducirle al fútbol. De mayor siguió siendo el niño, pero convertido ya en líder de una generación que revolucionó el fútbol de los 80. ¿Cualquier lugar era bueno? Para jugar al fútbol, en mi casa, en el pasillo de mi casa, en la calle, en la perfunidad de mi padre. Y no tenía por qué ser un balón de reglamento. Es más, creo que un balón de reglamento no lo tuve hasta los 12, 13 años. A mí siempre me han gustado mucho los animales. Y en casa casi siempre ha habido un perro. Nos íbamos todos los fines de semana a las navas del Marqués. Y allí jugábamos al fútbol. Con una perra, es curioso, ¿no? Mi padre me la pasaba y yo tenía que regatear a la perra para devolvérsela. Y un pastor alemán es un perro muy ágil y muy difícil. Jugaba en el colegio Calaján, en el Calajancio. Y nos hablaron de él, pero le trajimos dos veces a prueba y lo rechazaron. Esta era la portería de él, la nuestra de los goles. Nosotros atacábamos aquí la segunda parte, o queríamos atacar la segunda parte. Jugaba con los juveniles, pero también jugaba con los mayores. Lo cual me ayudó mucho, porque a lo mejor yo tenía 15 años y jugaba con gente de 29, 30 años. Y a la tercera vez que lo... A costa de, oye, que dicen que es bueno, venga otra... A la tercera, pues ¿cuándo le cogimos? Cuando entró en el Madrid, era ya por una fecha, digamos, una semana o 10 días, ya no se podía incorporar al juvenil. Y entonces se incorporó al equipo aficionado, ¿recordáis? Entonces en tercera división. Mi primer partido oficial fue en Pinto. Jugué con el 6, centrocampistas. La vida da vuelta, ¿eh, no? Jugué con el 6, perdimos 1-0. Yo ya teníamos referencia de Emilio, cuando estaba jugando en el equipo de tercera división del Real Madrid. Y no lo teníamos muy bien ubicado, ¿no? Ahí con ese pelo corto y esa despino a la que iba siempre a entrenar, y nos parecía un, como se decía, un niño pijo, ¿no? Duró un poco, porque prácticamente a medida de temporada, creo recordar que Santiste Man, que entonces entrenaba en segunda división, enseguida lo subió. Y su explosión fue muy rápida. Al año siguiente, el entrador era Mancio, estuve todo el año en el Castilla, y luego, al año siguiente, estamos hablando de la temporada 83-84, fue cuando apareció Martin Vázquez, apareció Sanchis, seguíamos Michel y yo, y también Pardeza, y Julio César, pues se inventó lo de la quinta, y ese año subimos todos. Había siete u ocho jugadores que tenían unas características de brillantez, un cierto atractivo personal indudables. Bueno, y entonces coincidió con que a mí me pidieron un reportaje en el diario El País, sin tema. Entonces yo dije que me apetecía hacer algo sobre las canteras, y preferiblemente sobre las canteras de Madrid. Y como yo seguía, por razones de vecindad, yo vivía en un barrio próximo a la ciudad deportiva, al filial del Real Madrid, pues decidí elegir un grupo de jugadores de ese equipo. El Real Madrid siempre ha tenido una buena cantera de jugadores, y subieron, ¿no? Por naturaleza salen, porque no es porque lo saque el entrenador. Lo sacan porque hay necesidad, y después que están pidiendo cancha, el jugador de 18, 19, 20 años, están pidiendo cancha para subir, y hay que subirlo. Esos jugadores aglutinaban un equipo que levantaba una expectación alta y reunía a mucho público cuando ocasionalmente jugaban en el Estadio Santiago Bernabéu. Lo que estábamos disfrutando, viendo jugar ese equipo en el campo. La verdad que aunque perdieras, que gracias a Dios, aquel año perdimos muy pocas veces, ¿no? Pero aunque perdieses, te quedabas a gusto, satisfecho de viendo jugar a esa gente, y pensando ya en la mina de oro que había para el primer equipo. Elegí como bandera de aquel grupo a Emilio Butragueño, por varias razones. Primera, porque era un jugador que se parecía mucho a los jugadores de colegio de toda la vida. Jugaba en espacios muy cortos, en aquel momento se estaba diciendo que faltaban campos de fútbol, y yo asocié la llegada de Butragueño a la existencia de canchas de baloncesto, y a la necesidad que tenían muchos colegios de hacer que sus equipos de niños jugaran en canchas de baloncesto al fútbol. De manera que yo pensé que el fútbol que venía sería un fútbol muy propio de jugadores como ese, habituados a desenvolverse en terrenos muy cortos, y a ganar minutos, o mejor dicho, segundos. Por otra parte, un día en la ciudad deportiva, él se llamaba Butragueño, y un seguidor, con ánimo de insultarle, le llamó Buitré. Y entonces yo, un poco por venganza hacia aquel seguidor, que yo creí que no apreciaba algunas cualidades que parecían estar en desuso ya, hablo de la habilidad, hablo de la picardía, hablo de la inteligencia en definitiva, pues decidí, bueno, pues referirme a él como el buitre, y además creo que contaba yo aquel suceso. Era un jugador distinto, que tenía muchísima imaginación. Menos técnica que imaginación, pero muchísima imaginación. Tenía una imaginación a la altura de Maradona, lo que pasa es que Maradona era capaz de hacer todo lo que se imaginaba, y Emilio no alcanzaba ese grado de precisión, ¿no? Hubo un trofeo de Bernabéu, que es donde empiezan a verle y donde se le ve cosas que dice, qué forma de correr tan rara que tenía este jugador, ¿no? Parecía que no sabía correr, pero luego le veías con el balón y decías, qué inteligencia, qué manera de ver el fútbol tan rápido, ¿no? Un espacio, veía todos los espacios con tanta facilidad para dar un pase, que la verdad es que te asombraba, ¿no? A mí lo que más me llamaba la atención de Cruyff era el cambio de ritmo, ¿no? El tipo se paraba y salía, ¿no? Entonces el defensa, cuando quería darse cuenta, ya le miraba el número, ¿no? Y a lo mejor inconscientemente, pues yo intentaba imitarle, ¿no? Inconscientemente. Y digamos que si alguna vez intenté hacer lo que él hacía, era porque en mi subconsciente se quedó grabado desde pequeñito, ¿no? Entonces, eso siempre me gustó. Aparte, yo no he sido una persona muy rápida en largas distancias, nunca, ¿no? Entonces, para ganar al defensa, pues tenía que provocar que él parase y yo tomar la iniciativa y en un terreno corto poder sacar provecho, ¿no? Amancio también lo solía hacer, ¿eh? Y Amancio, yo pienso, de que los entrenamientos también enseñaba esa cosa porque era una virtud muy grande de pararse en seco, donde desconcertaba cualquier defensa, ¿no? Algo siempre hay, todo aquel jugador que es delantero y tiene habilidad, pues lógicamente tiene un parecido, ¿no? Regatear es de alguna manera mentirle al contrario, hacerle creer una cosa y hacer otra, ¿no? Él no le quería hacer creer nada, era un amague neutro. Se quedaba de pie y de repente se conectaba a una quinta velocidad y costó tiempo descifrarlo, ¿no? Era cuando los coches de última generación aparecían con cinco velocidades y entonces aparecía la figura de la quinta velocidad. Y Butragueño tenía una salida muy repentina, una salida explosiva con la pelota. Así que yo, asociando quinta velocidad, Buitre por Butragueño y grupo de jugadores que finalmente fueron cinco para que fuesen a su vez coherentes con la expresión quinta, eran, pues, Butragueño, Michel, Sanchis, Martín Vázquez y Pardeza. La verdad es que era hasta agradable jugar a su lado. Toda la felicidad, toda la... una alegría tremenda, hasta en los entrenamientos, todo. Además me parecían jugadores dignos de ser asociados porque no tenían ningún parecido entre sí. Es decir, Butragueño no se parecía demasiado a Sanchis, ni Sanchis a Michel, ni Michel a Martín Vázquez, ni Martín Vázquez a Pardeza. Eso sí, todos tenían un signo de distinción, una originalidad en su juego y desde luego una calidad. Se les veía madera, ¿eh? Es decir, veías jugar, veías jugar a Sanchis y decías tú, joder, que ves que es un jugador que en la disputa de la pelota se la lleva siempre, digo, qué mala... esto, qué suerte ha tenido. No, no, cuando ves que la lleva, es que la lleva. Cuando la ves que cuando la tiene la pelota es muy difícil robársela, es que es un jugador de valía. Cuando veías a Martín Vázquez pegar esos regates por la banda izquierda, que tenía un regate muy especial, que lo ha ido dejando, no sé por qué, pero eso no, no, eso no, no era... eso no se aprende, eso se nace con él. Veías a Michel con la precisión, veías luego a Butragueño en el área que se quedaba parado y miraba con los ojos para un lado y ahí se iban todos y luego él hacía esa maravilla. Él era la guinda de un pastel, ¿no? Un pastel que estaba hecho con muy buenos ingredientes. Y solo hace falta ver de aquel Castilla cómo ha ido la vida de casi todos, teniendo en cuenta que era un equipo filial y que estábamos jugando en segunda división, para darse cuenta que era un gran Castilla. Nosotros después de clase siempre nos veníamos aquí a jugar un uno contra uno, ¿no? La habitación prácticamente está igual, salvo esta zona, aquí antes había una cama, con lo cual el espacio pues era más pequeño y nosotros utilizábamos este hueco como una portería y la otra portería estaba ahí enfrente, ¿no? Y claro, en el uno contra uno, en el espacio tan pequeño, pues regatear era muy difícil, ¿no? Con lo cual, pues siempre buscábamos el apoyo de la pared, ¿no?, para poder sobrepasar a tu rival, ¿no? Y entonces quizá, quizá por esto pues se ha creado una mecánica en mí en el sentido de buscar constantemente la pared, ¿no?, cerca del área. Una pared es un encuentro feliz entre dos buenos jugadores, ¿no? Yo creo que mis pasos no hubiesen tenido una respuesta tan afirmativa en cuanto a popularidad mía si no hubiese estado Emilio, seguro. Yo creo que mis pasos tenían, digamos, la mayor recepción que han tenido han sido en los pies de Emilio porque era como si yo supiese que lo iba a definir bien y entonces me dejaba bien a mí, ¿no?, porque parecían los pasos mejores. La materialización de sus sueños, el lanzamiento definitivo de la quinta con Di Stéfano como entrenador del primer equipo. Bien calidad, sabía lo que quería, jugadores del club. No, yo salí muy contento de todo eso. Y aparte que no era una cosa caprichosa mía, ¿no? El debut de Sanchís como titular en la condomina. Alfredo me dijo, ¿qué no vas a ir a Murcia? Y digo, ¿a qué? Dice, ¿que vas a jugar? Y yo, no me digas. Yo ni me lo creía. Y yo, no me digas. Que sí, te digo yo que vas a jugar. Y yo, bueno, si me lo dices tú que eres entrenador. Yo creo que en aquellos momentos sobraban las palabras. Era todo más bien por gestos. Pues él, me imagino que sentía una gran ilusión, una gran responsabilidad, orgullo. Y yo, por mi parte, pues estaba ya sumido en una nube inmensa, de la que tardé como un mes en bajar. Bueno, empezó en el torneo social nuestro. Empezó de portero y se llamaba Iribar. Dijo que él era portero y que era Iribar y así estuvo una serie de tiempo hasta que le aconsejé que no era muy alto entonces. Y que él tenía que jugar por fuera porque yo creo que siempre hay más posibilidades jugando por fuera que no de portero, es muy específico, ¿no? También debuta Martín Vázquez, una gran sorpresa al ser elegido. Creo que la noche antes me costó un poquillo dormir y tal, pero luego, bueno, pues ya te digo, salió todo excepcional. Recuerdo que fuimos en tren y, bueno, una de las cosas que más me chocó fue lo que era, lo que significaba el Real Madrid, ¿no? Era hoteles, desplazamientos o estaciones de tren o aeropuertos. Era, ya te digo, terrible, ¿no?, en cuanto avalancha de gente y eso me sorprendió, ¿no? Sus internadas anuncian el gol de la victoria, obra de Sanchís. Se lo sirve uno de sus ídolos, la noche anterior compañero de habitación. Precisamente Carlos Santillana, un balón que recibió en largo, lo dejó con el pecho al borde del área y yo llegaba en carrera y esas cosas que pasan, pues fue para adentro. Han sido ellos mismos, como ha pedido el míster. Se vive emocionadamente el feliz debut. En el momento que vi cómo su madre recibió el gol, pues te emocionas, aunque no quieras. Lo que sí que es cierto es que uno cuando llega piensa que, bueno, que ya ha hecho el gran paso y el gran paso no es ese. El gran paso yo lo descubrí precisamente el día que bajé de la nube y es cuando te das cuenta que sí, que ya llevas tres, cuatro equipos en el primer equipo, tres, cuatro partidos, pero que te queda todavía lo más importante por hacer, que es permanecer durante mucho tiempo. Yo le dije que eso era el inicio y que había que tenerlos muy bien puestos para aguantar el tirón, claro. Recuerdo que cuando subieron Martín Vázquez y Sanchís, como se estaba hablando mucho de nosotros en esa época y tal, Amancio se me acercó pensando que yo estaba preocupado y que estaba afectado porque yo no había subido. Y me dice, no, no te preocupes y tal. Le digo, ¿y preocuparme de qué? Si no... O sea que yo en ningún momento pensaba que yo tenía cualidades para jugar en el primer equipo, ¿no? Butragueño no será titular, sino suplente el día de su debut. El partido era a las cinco de la tarde, comimos, no sé, doce y media, uno, por ahí. Y recuerdo que después de la comida incluso estuve con mi padre y muy tranquilo, o sea, no... Sabía que algo iba a jugar, no sabía que iba a jugar medio tiempo, ni que iba a suceder lo que luego sucedió, pero sí, diez minutillos, esas cosas que están. Precisamente va a relevar a su amigo Sanchís en el descanso. Sale con el número 14, el número de su ídolo Johan Cruyff. Y Butragueño, ante el asombro general, va a resolver el partido. Bueno, el partido estaba complicado, como siempre que se juega en Cádiz con viento y... Y bueno, sale, toca tres balones y mete tres goles. De los tres goles del Madrid aquel 5 de febrero del 84, Butragueño marca dos. Uno llegando en carrera al área. El de la victoria con sutil oportunismo. Es muy joven, pero ya muestra un talante que repetirá a lo largo de toda su carrera. Con gesto serio, observa las imágenes de su debut durante un programa deportivo de televisión de ese fin de semana. Y salió bien, muy bien, mucho mejor de lo que pensaba. Lo máximo que le puedes decir a Emilio es, eres un fenómeno, que bien lo has hecho, enhorabuena, primero por el debut, claro. Y bueno, pues a partir de ese momento, hablar de Butragueño, pues es hablar sobre algo que ya todo el mundo ha hablado. Mitchell será el último de la quinta en subir al primer equipo. Y antes que Butragueño, ha debutado Miguel Pardeza. Lo trajimos de fuera, de Huelva. Y mira, una persona maravillosa. Un estudiante sensacional. Y luego en aquel momento, jugador, pues... Muy bueno. Hasta el punto que llegó al primer equipo. No estuvo mucho tiempo para llegar al primer equipo. Ya que era, lo reunía todo. Veía que pasaban compañeros y veía que tenía posibilidades, pero para mí no se hubiese acabado el fútbol en el Real Madrid. Hubiese intentado seguir jugando en otro equipo. Aunque la gran alegría de mi vida es haber jugado con esa camiseta, claro. Bueno, hubo un debut extraoficial que fue en Castellón, con motivo de una huelga de futbolistas, en el que ganamos 1-2. Y yo metí un gol de penalti. Y luego el oficial, que fue en el Bernabéu contra el Barcelona. Digamos, la apuesta de largo, la confirmación de alternativa en el Bernabéu. Y perdimos 0-3 contra el Barça. O sea, que vaya confirmación. Michel será, sin embargo, más rápido a la hora de vestir la camiseta de la selección. A finales de diciembre, los internacionales absolutos hacen vibrar como nunca España. Seis de esos 11 titulares han pasado o pasarán por el Real Madrid. Rincón gana apuestas gracias a su irreductible moral de victoria. Parece ser, por lo que dice todo el mundo, que era lo único que pensaba que lo podíamos hacer. Yo gané muchas apuestas en ese partido. Además, había apostado que lo conseguíamos. Yo dije otra cantidad, no dije ni 11 ni 12. Yo dije que íbamos a meter 13. Metimos 13, pero nos anularon el de gordillo, curiosamente, que además era válido. Lo que pasa que yo, siempre que salía a un terreno de fútbol, o antes, por llamarlo de alguna manera, o sea, o por pensarlo antes, yo nunca he pensado que iba a perder, ¿no? Luego podía perder, de hecho he perdido muchos partidos. Pero yo, por naturaleza, soy positivo. Santillana marca cuatro tantos, y Rincón también. Es la noche más gloriosa de este madrileño de lavapiés, que surgió de la cantera blanca, y vistió la camiseta titular. Pero que, como ocurrirá con Pardeza años después, tuvo que buscar su futuro y demostrar lo que valía en otros equipos de primera, en los que puso toda la carne en el asador. Si a mi padre le hubiera tenido que pisar la cabeza, que hubiera sido contrario, se la hubiera pisado, y para mí ha sido lo más grande que ha existido en el mundo, mi padre. Y, bueno, yo cuando me ponía la camiseta, primero del Madrid, luego del Betis y de la selección, yo a mí, lo que había enfrente me daba exactamente igual, ¿no? Yo tenía un objetivo que era defender los colores que yo llevaba a muerte. Maceda marca dos goles, Sarabia uno más, y Señor redondea la docena. Un recuerdo inolvidable para aficionados y futbolistas, aunque para los profesionales, pisar el césped de un terreno de juego, o recordar gestas históricas como este España-Malta, son un emocionante esfuerzo de nostalgia. Estar hablando ahora contigo, pues me llena de nostalgia, ¿no? Porque yo daría por cualquier cosa por volver a jugar al fútbol. Yo daría, no sé, hasta años de mi vida, ¿no? O parte de mi vida por volver atrás, ¿no? Por poder volver a jugar. Yo lo he sentido muchísimo. Yo el fútbol ha sido mi pasión, mi vida, mi... Desde que nací, ¿no? Mi madre le dijo a mi padre cuando nací, pues ahí tienes a Di Stéfano, aquí para decir, ¿no? Hablando de los grandes mites, ¿no? De los grandes mitos, ¿no? Porque yo creo que desde siempre, desde que incluso estaba mi madre embarazada, yo creo que yo era jugador de fútbol, ¿no? Fútbolista desde siempre, como Diego Maradona. Se espera la explosión del argentino en la Liga de este año, tras ganar la Copa del Rey. Pero es lesionado gravemente a principio de temporada por Antónigo Icoechea, a quien caen 18 partidos de sanción, reducidos posteriormente. El argentino sufre fractura de maleolo y reaparece cuatro meses después, en la segunda parte de la Liga. El Bernabéu lo recibe con gran expectación. Por supuesto que yo quiero que hoy en el Bernabéu se vea Maradona, se vea todo el Barcelona, y ojalá que no se vea nada del Madrid, porque es lo que todos los barcelonistas queremos. Pero de todas maneras, yo creo que va a ser un partido bueno y creo que la gente va a salir muy bien del campo, porque va a haber un buen espectáculo. Maradona ofrece el espectáculo prometido. El argentino va a completar en gol esta jugada que él mismo inicia. El primer Madrid-Barcelona de la quinta se resuelve favorablemente para los blancos, aunque los azulgranas se recuperan tras el retorno del argentino y acabarán terceros en el campeonato. Los blancos, que marcan dos tantos, el segundo fabricado por Butragueño, confirman su condición de candidatos al título, en una liga que es cosa de dos. Athletic de Bilbao y Real Madrid llegan igualados a la última jornada, en la que los vascos consiguen los últimos dos puntos. Un multitudinario recorrido en Gavarra por la Ría es la estampa final del reñido torneo liguero, en el que Jorge da Silva y Juanito Gómez fueron los máximos goleadores. En Sarriá, dos penaltis dan la victoria al Madrid. Se espera el fallo del Athletic en San Mamés, pero este gol significa el triunfo y el título, aunque empatados a puntos con los blancos. Jugadores de ambos equipos son la base de la selección española subcampeona de Europa al perder en la final con Francia. Un torneo que sigue, ya como exfutbolista, Gregorio Benito. Dos años después de su retirada, recibe un merecido homenaje. Cuando salí por última vez, que fue en el homenaje mío, en el año 84, pues la verdad es que sentí una nostalgia muy grande, pero a la vez muy bonita, porque recordaba los prácticamente casi 20 años que me había tirado en el Real Madrid, y que la verdad eso es un sello que lo llevo toda la vida y es un sello maravilloso que yo creo que es lo mejor que me ha pasado junto con mis hijos y con mi mujer. Maradona se va también, pero por la puerta de atrás, provocando estos incidentes en la final de la Copa del Rey. El Atlético ganó 1-0, consiguiendo así el doblete. Los vascos serán también finalistas al año siguiente, aunque el desenlace será diferente. Se medirán con el Atlético de Madrid, que va a vivir la mejor temporada de Hugo Sánchez con la camiseta rojiblanca. Para mejorar los resultados de la temporada 83-84, en la que el Barcelona de Menotti roza sin alcanzar los campeonatos en los que participa, Núñez ficha a Terry Beneiboles, que se trae a Archibald para sustituir a Maradona, que se ha ido al Nápoles. Schuster, fichado después de su gran actuación en la Eurocopa del 80, es el motor y líder del equipo, que gracias a su clase va a ganar por fin una liga. El Madrid de Amancio Amaro solo podrá ser quinto. Esa temporada en la liga fue fatal. En la liga no estábamos haciendo nada, estábamos clasificados yo creo que de las peores temporadas que habíamos estado. Y lo único que nos estaba dando un poco de vida, por así decirlo, era la competición europea. Y hasta el Anderlecht habíamos tenido equipos más o menos asequibles, que la gente no había contado con ellos y que habíamos pasado bien. Y el primer equipo fuerte que nos llega fue el Anderlecht. Las grandes remontadas del Real Madrid que hicieron en un momento dado pues historia en el mundillo del fútbol fueron precedidas de grandes derrotas del Real Madrid en los partidos de ida. Es decir, que la remontada empieza en un grave descalabro. Nosotros habíamos perdido 3-0 en Bruselas. El Anderlecht en ese momento era uno de los mejores equipos de Europa. Aparte, jugando muy bien al fútbol. Tenía jugadores de un gran talento como Chifo, Lozano, Overcouter, en recuerdo. 3-0. 3-0 era un resultado muy limpio cuando además ya estaba en vigor la regla de que los goles en campo contrario tenían doble valor en caso de empate. El partido de vuelta lo ganamos en el vestuario allí mismo de Bruselas. Porque allí mismo todos nos conjuramos al entrar en el vestuario de que esto lo íbamos a sacar adelante y camón fuera. A partir de ese momento solo estuvimos pensando en ese partido hasta que jugamos aquí un miércoles en el Santiago Bernabéu. Y la muestra fue que la salida fue pues prácticamente decir nos sobran 80 minutos nos sobran de partido para poderos ganar a vosotros. 3 días antes jugamos un partidillo en el Bernabéu hicimos un entrenamiento en el Bernabéu y yo la verdad no pensaba que iba a jugar y recuerdo que Valdano se me acercó y me dice prepárate que vas a jugar. Bueno. Con Butragueño tuvimos una relación casi instantánea que en mi caso era de protección en ese momento porque yo ya estaba de vuelta y él estaba de ida y a mí me atraía mucho su fútbol entonces era un poco su entrenador individual dentro del campo ¿no? Un poco despiadado francamente era demasiado crítico con él. Efectivamente jugué ese partido con el número 8 Mitchell jugó con el 2 muy curioso este dato y antes del partido de Manción me dijo que iba a marcar tres goles no sé si me lo dijo para animarme o porque realmente creía en ella ¿no? Es una forma de animar al jugador ¿no? entonces efectivamente estaba él en la camilla y le dije que hoy iba a marcar tres goles y los ha marcado En los días previos hubo un un clima interno que nos hizo creer también en un modo delirante ¿no? Eso sí había una aureola un ambiente un un algo en el vestuario que que yo creo que era especial y sobre todo yo creo que aquello lo provocó un jugador que fue José Antonio Camacho yo creo que él fue el que se encargó de movilizar todo el vestuario y salimos de una manera muy especial aquel día Nosotros nos habíamos metido ya de lleno en el partido y cuando te metes de lleno en un partido por muy grande que sea el rival que tienes pues seguramente lo desbordas y además es que no sabes ni dónde estás como contrario y te sale todo y ves el empuje y ves que cada balón además en vez de jugar al fútbol te lo quieres quitar de encima y tú tienes el balón y cada balón es peligro Cuando salía del campo siempre dábamos voces y nos animábamos y se trataba también pues el equipo contrario nos miraba y el Bernabéu es impresionante cuando vienes a jugar de otro equipo ¿no? Y simplemente el hecho de salir al campo y ver todo lleno de espectadores y que encima el equipo contrario te está poniendo ahí a escurrir y que le vamos a machacar y vamos a por ellos y tal pues realmente eso no sé quedó caminora un poco al equipo contrario La del Anderle fue muy sencilla porque creo que ese día el Anderle en que tenía un gran equipo yo creo que no hicieron ni cinco faltas durante todo el partido es que nos dejaron nos dejaban jugar estaban asustados yo creo que salieron al campo empezamos a salir bueno empezamos a jugar como salíamos nosotros acostumbrados forzando córneres sacando rápido y tal y ellos se asustaron un poco la apisonadora blanca marca el 1-0 muy pronto enseguida metió Sanchis el primer gol y eso bueno desencadenó un aluvión de fútbol que nos permitió clasificar con un marcador súper convincente bueno cuando metes el gol queda uno menos pero todavía era el camino largo lo que pasa que se fueron sucediendo uno tras otro y llegamos a pasar la eliminatoria de manera muy brillante Butragueño combina con Jorge Valdano gracias a su visión compartida de los mágicos mecanismos del fútbol el argentino sabe que el madrileño está pidiendo la pelota y le brinda un medido pase a la cabeza el tercer tanto se gesta con los mismos protagonistas pero al revés Butragueño pasa a Valdano que también ve puerta con facilidad la eliminatoria está igualada aún así los belgas van a hacer más épica la remontada marcan un gol y obligan al Madrid a hacer dos es curioso porque yo creo que la única vez que después de jugar un partido lo he vuelto a ver jugó mucho mejor que nosotros el Anderlecht yo creo que sí porque realizaron un partido estupendo jugaron muy bien lo que pasa que nosotros ese día tuvimos mucho coraje mucho acierto también jugamos bien pero me sorprendió me sorprendió cuando lo vi luego en televisión porque la imagen que uno saca del campo es distinta y a lo mejor ese es uno de los motivos por los que nunca he vuelto a ver ningún partido de nuevo el mismo escenario de los tantos anteriores Butragueño que interviene en todas las jugadas de ataque Gallego y Valdano que marca el segundo de su cuenta particular queda un gol pero muchos minutos por delante en esta jugada llega el 5-1 con el que el Madrid casi asegura la eliminatoria Butragueño en Palma y el Bernabéu se entrega a su magia ya es indiscutible es que es una alegría indescriptible el ver como el equipo remonta como gana partidos como yo que sé pues el sueño de verte ahí de decir estoy yo ahí disfrutando y haciendo esas cosas y ganando esos partidos y es un ambiente el que te envuelve en el Bernabéu cuando las noches mágicas de Bernabéu famosas es que es un ambiente y se contagia tanto la alegría no sé que 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 vives parece que eres tú el que está metiendo el gol en ese momento Amancio le dijo que iba a marcar tres goles Butragueño va a repetir lo que en su día hizo el Gallego contra el Ducla y cumple con la premolición marcando el 6-1 ese día no está bien que lo diga pero jugué francamente bien acabé muy contento ese día una noche inolvidable para los 100.000 espectadores que corean el apodo de Butragueño al finalizar el partido me acuerdo también que aquella noche y eso no lo recuerda el propio Butragueño me hizo una llamada telefónica alguien a las 2 de la madrugada y bueno yo estaba ya medio dormido entonces descuelvo el teléfono y era una voz característica algo así como Julio es tú yo pregunto yo pregunto quién es y dices Emilio soy Emilio y digo pero qué Emilio dice Butragueño yo colgué el teléfono y se repitió la llamada y era Emilio Butragueño y Emilio Butragueño quería saber qué habría que hacer cuando en un estadio lleno alguien empezase a corear tu mote y me preguntaba ¿oíste lo que decía la gente hoy? y digo hombre sí la gente estaba loca de contenta yo no recordaba haber visto no no pero después del segundo gol mío tú oíste lo que la gente gritaba entonces yo hago memoria y me acuerdo de que la gente lo que grita es buitre buitre y dije este era parecido malo del mote al final y digo hombre Emilio yo creo si tú tuvieras un cierto aire de carroñero pues sería muy natural que estuvieras tú pues con dolido herido por eso pero hombre tú no pareces un buitre propiamente eres un chico rubio bajito y dice no no si mi problema es qué se hace cuando te gritan así en el campo y yo interpreté como que él se refería como él siempre fue muy ceremonioso muy educado a si había que parar un momento el partido pedirle al árbitro esto por favor que parase un momento el partido y entonces corresponder a los víctores de la gente entonces yo le dije mira me parece que lo que hay que hacer es marcar otro gol a partir de ese momento ya nos daba igual el resultado todo el mundo ya estaba convencido de que íbamos a pasar te veías reflejado en ellos y sabías que estaban recuperando o sea recuperando estaban volviendo a lo que era el Madrid de aquella época la siguiente eliminatoria jugamos contra el Tottenham que era el campeón el campeón de la UEFA del año anterior 0-1 en en Inglaterra un muy buen partido y en casa 0-0 con muchos problemas y en semifinales fue nuestra primera eliminatoria contra el Inter perdimos 2-0 en Milán fue un partido muy duro los italianos siempre plantean plantean muy duro los partidos muy al límite y aquel fue uno de ellos para nosotros era una novedad tampoco teníamos mucha experiencia por lo menos los chavales jóvenes en este tipo de eliminatorias y nos empezamos a dar cuenta casi por la cima de lo que podía llegar a ser la competición europea y de lo que significaba jugar con el Madrid fuera de España Miguel Ángel está seguro y acertado bajo los palos pero el Inter de Rummenigge Brady y Altobelli es una avalancha el Madrid soporta la presión hasta que el joven Sanchis pica y comete penalti en esta jugada yo creo que es en los momentos dentro de un terreno de juego que más presión ha recibido el público lo que más me ha impresionado de mirar un poco alrededor ver cómo se movía la afición del Inter y darte cuenta que era una afición temible Brady transforma el castigo y pone en ventaja a los italianos es un encuentro cuya lucha se libra en las bandas allí el duelo de Camacho con Rummenigge echa chispas una pelea que va a continuar en la segunda parte pero los italianos dominan y su insistencia se va a ver recompensada con el 2-0 obra de Altobelli un tormentoso escándalo interno provoca el cese de Amancio y sanciones para Juanito y Lozano difícil situación para afrontar una remontada y el partido de vuelta fue muy dramático porque recuerdo que después de Milán Amancio fue destituido en Tromolovni una situación de emergencia recuerdo que amenazaban con muchos despidos en el equipo y de repente pues levantamos el resultado 3-0 todos se quedaron todos felices pero en el partido de vuelta el Madrid va a sacar toda su casta esta larga jugada demuestra la importancia del factor campo en competición europea ahora son los italianos quienes sufren la presión ataque de Michel por la banda caída de Bengala y petición de penalti la táctica del Madrid los balones colgados a la zona de peligro italiana uno de ellos acabará con mucha suerte dentro de la portería del Inter Santillana es el último en tocar el balón nosotros teníamos un equipo muy ofensivo y que jugábamos haciendo una presión muy grande hacíamos esa presión durante los 90 minutos y luego arriba teníamos jugadores que entraban bien por las bandas y teníamos jugadores que remataban bien de cabeza como podía ser Valdano como podía ser yo esta vez va a ser San José el encargado de profundizar por la banda su pase medido a la cabeza de Santillana el ariete madridista ha igualado la eliminatoria antes del descanso Juanito en el banquillo salta al campo a abrazarse con Santillana el delegado de campo Julio Casabella y José Antonio Camacho intentan sacarlo para evitar la sanción arbitral Santillana mira al cielo desde este día será el enemigo más temido por los interistas en los años 80 pero no se dan por vencidos y en la segunda parte demuestran lo peligrosos que son Altobelli gana el mano a mano con Miguel Ángel pero Stilique salva bajo los palos un tanto seguro minutos después el gol de la victoria blanca fue una jugada en la banda izquierda después de un saque de banda un par de quiebros un balón que se quedó ahí medio suelto en el área y agarré un chutazo impresionante estábamos trabajando por el Real Madrid y por el fútbol español yo me alegro y por eso cuando ha terminado el partido he dicho viva el Real Madrid viva España nosotros en la liga habíamos perdido ya en fin toda ilusión no estábamos motivados y sin embargo el Copa Europa pues estamos muy motivados y para jugar al fútbol tiene que haber una motivación así es el Atlético con Hugo Sánchez y Cabrera como delanteros va a golear al Madrid en el Bernabéu el mexicano es la estrella del partido un jugador incómodo e inteligente que no es aún delantero centro nato sino que se abre y sirve goles a sus compañeros él se hizo y se movió menos después para ser más goleador pero él sus inicios era de un jugador no punta a punta sino más bien interior movimiento viniendo a buscar la pelota pero era un jugador bárbaro Hugo Sánchez ha sido un jugador agresivo un jugador con ansia de gol un gran profesional a mí me encantaba como jugador aparte de ya la relación de compañerismo y de amistad ha habido un grandísimo respeto que yo creo que ese respeto existía incluso antes de coincidir en el vestuario entonces fueron marcajes difíciles difíciles pero más que nada por su calidad como jugador pero en ningún momento guardo ni la más mínima muestra de de un mal detalle por mi ni por mi parte ni por la suya hay jugadores que utilizan son de mucho peso y aguantan la pelota y con los dos pisos en el suelo las lesiones con apoyo son mucho más graves él cuando veía que alguien se le iba a tirar pegaba un soldito y huía Hugo sabe jugar suspendido en el aire y pisando tierra interviene en todos los ataques rojiblancos que desembocan en gol Cabrera también va a marcar el 0-4 definitivo elaborado por un equipo que tiene en la banda izquierda su mayor potencial cuando estaba Julio Alberto y Rubio y yo estaba en el centro del campo pues nosotros entre nosotros le decíamos el aire infernal porque éramos gente muy rápida Rubio era muy hábil yo sabía lo que hacía Rubio porque he jugado mucho con él yo ya sabía los movimientos que hacía y luego Julio Alberto pues era un poco más alocado más fuerte más de cables cruzados y sabíamos en todo momento que era lo que íbamos a hacer el método que utilizábamos en los entrenamientos ensayábamos mucho el llegar a puerta y rápidamente volver atrás juntarnos atrás y esperar al equipo contrario en nuestro campo mucho el llegar a puerta y rápidamente volver atrás juntarnos atrás y esperar al equipo contrario en nuestro campo robar el balón rápido y salir nosotros teníamos gente muy rápida gente muy rápida arriba y gente técnica muy técnica en el centro campo que nos mandaba balones muy buenos el Madrid falla en liga pero alcanza la final de la UEFA contra un superviviente nato el Biotón era un equipo que llegaba a la final pues sorprendentemente porque tampoco era un equipo de un gran prestigio en Europa y bueno pero tenía el fútbol húngaro siempre ha sido un fútbol también de mucha técnica y brillante y la verdad es que fue mucho más fácil de lo que esperábamos el 0-1 fue un pase de Gallego en el medio del campo un balón que iba muy alto y yo no me lo pensé dos veces quizás si hubiese tenido más edad me lo hubiese pensado más pero no tuve la suerte de enganchar muy bien el balón con la zurda y marcar un gol creo que muy importante en mi futuro futbolístico y en ese presente porque nos hacía ganar prácticamente un título europeo después de mucho tiempo el Real Madrid Santillana vuelve a marcar un gol decisivo para el Madrid el de la tranquilidad de cara a la vuelta y Valdano como en cada final que disputó en su vida futbolística también va a anotar en Hungría hicimos un partido convincente relativamente fácil en Hungría y a la vuelta estaba el campo preparado para una gran fiesta y perdimos 0-1 fue una eliminatoria o una final muy extraña pues fueron dos partidos completamente distintos y sin mucha lógica porque se supone que uno es más fuerte en su propio estadio que fuera de él y aquí en esta final fue todo lo contrario en el partido de vuelta con ambiente de fiesta se pierde pero para los espectadores es lo de menos con tranquilidad se disfruta del espectáculo se ven cuatro goles tres de ellos anulados dos del Madrid marcados por Santillana y Butragueño y otro marcado por el Videotón no hay grandes protestas ni en el césped ni en la grada el que sí sube al marcador es este gol el de la victoria del Videotón el tanto y la derrota no gustan nada a algunos de los veteranos de la plantilla y el portero el portero cuando está en la portería le mete un gol y pierde un partido los demás compañeros pues seguían celebrando el triunfo como bueno fueron 3-1 no pasa nada pero el portero al perder un partido yo por lo menos salí con una sensación de enfado y de cabreo grande creo que hubo otra persona que salió con la misma sensación que yo que fue Uli Stilic que salió del campo también se retiró con un cabreo que bueno pero bueno al final la copa fue para nosotros aunque el regusto ese de la final te queda el último partido que lo pierdas a mí no me gustó la pena de dejar la mala imagen en el segundo partido porque pedimos 0-1 aunque ya habías ganado 0-3 pero no es la misma alegría que recibía una copa de la UEFA ganando el mismo partido o haberlo perdido entonces ahí pues sentí un poquito de vergüenza Santillana no pudo levantar la copa de Europa en el 81 esta noche se saca la espina aunque solo en parte Mendoza es ya presidente electo pero es su antecesor quien celebra el título en el césped no, no aquella copa de Europa era Luis de Carlos yo fui un uno que llegó al final fueron por mí pero bueno yo les dije no, venga ustedes den la vuelta y tal y bueno y luego vino el presidente bajó y dio la vuelta con ellos y tal y bueno yo dije bueno deja que son los protagonistas que lo hagan ellos y yo bueno era quien conducía pero si ese coche no tiene motor aunque yo lo conduzca o lo conduzca cualquiera no va cuando tienes unos momentos de gran alegría como son la concepción de un título o a nivel personal el tener un hijo el casarte muchas cosas de ese estilo entras en un estado de euforia del que luego los recuerdos no son muy nítidos solo tienes la sensación de haber pasado un momento de gran bienestar a la fiesta se suma también el videotón que da una vuelta de honor festejó aquel triunfo y además con derecho porque claro el Bernabéu era un templo para ellos han pasado 19 años desde la consecución de la sexta copa de Europa como en aquella ocasión la unión de veteranos y jóvenes ha sido la clave del éxito fue un buen año porque además jugamos muy bien al fútbol demostramos que cambiamos un poquito la imagen del fútbol español que hasta ese momento había sido un fútbol de fuerza sin embargo conseguimos hacer un equipo lo suficientemente importante como para y con con buenos buenos partidos para demostrar a la gente que con buen fútbol se consiguen buenos resultados pero aún quedan torneos por disputar el Madrid se enfrenta en la copa de la liga al buen fútbol que también practica el atlético en el calderón Rubio adelanta a los locales pero Pineda iguala tiene que ser Hugo Sánchez quien desequilibra el partido provoca esta falta que será el preludio del 2 a 1 marcado por Arteche quien para celebrarlo brinda a los rivales uno de los gestos más recordados de los derbis Cabrera arranca desde el medio campo deja atrás a Medvo hacia Gallego y marca el 3 a 1 una diferencia que neutraliza Santillana acabando una jugada de Stilke a final de temporada el alemán deja el Madrid diferencias con el nuevo presidente provocan su salida si Ramón Mendoza hubiese puesto un poquito más de interés tampoco me hubiese ido pero vamos ahí considero que me han hecho una mala jugada pero Stilke va a despedirse a lo grande en el Bernabéu adelanta su equipo con este gol la afición sueña con seguir viéndole de blanco yo creo que la gente no se lo creía hasta el último momento esta sensación tenía yo porque siempre pensaban de que bueno después del partido a lo mejor hay nueva conversación nuevas reuniones pero no la rotura ya estaba hecha Pauli se sabía que era un gran profesional y en el terreno de juego la verdad es que imponía muchísimo y siempre estaba intentaba ayudar a los compañeros aunque tenía un carácter difícil pero siempre yo tengo buenos recuerdos de él y tengo que agradecer porque él me ha ayudado Michel marca el tanto que da el título al Madrid el resultado global 4 a 3 25 días después de la final de la UEFA Santillana vuelve a recoger otro trofeo esta vez de manos del príncipe de Asturias en el palco del Bernabéu ahí vemos a Santillana con el trofeo conquistado y a Stilke a hombros de sus compañeros en su despedida el público le ovacionó largamente y le pidió que se quedara en el Bernabéu sonora ovación y lágrimas en los rostros de muchos aficionados bueno y algunos más algunos alemanes más no solamente españoles ni a mi familia porque a nosotros nos hubiese gustado muchísimo terminar mi carrera de aquí en Madrid y seguramente que no me hubiese ido nunca de este país ahí tenemos a Uli Stilke en su último momentos como jugador del Real Madrid Uli ¿qué sientes cuando todo el público está diciéndote que te quedes que no te marchas? bueno siento que tengo que ser fiel a mi palabra yo he dado la palabra y para que yo pueda exigir a otras personas que sea fiel a mí el primero que tiene que ser fiel consigo mismo soy yo y por tanto no puedo no puedo cambiar mi decisión he dado mi palabra es como una firma y por tanto me voy me voy con mucha pena no cabe ninguna duda han sido ocho años han sido ocho años inolvidables donde quiero destacar lo humano lo deportivo pues dependía de mí pero lo humano me han ayudado de todos los lados y por tanto tengo que dar tantísimas gracias a personas que no puedo nombrar personalmente por encima del Real Madrid del club de la entidad me queda sobre todo Madrid como ciudad a mí me encanta y no solamente tengo que agradecer la gente que ha ido al campo de fútbol sino también la gente de la calle viene al supermercado o en una en una consulta y a lo mejor no todos han sido madridistas pero pienso también que la gente ha visto que ha venido un chico aquí que estaba dispuesto a sudar su camisa y a trabajar honestamente y yo tengo que agradecer muchísimo a la gente de aquí pero el título más importante de la temporada no lo ha recogido Santillana el Barcelona se proclama campeón de liga a base de un pressing duro y eficacia goleadora nadie se acuerda allá de Maradona Vicente Calderón es reelegido presidente del Atlético de Madrid cuya buena trayectoria en liga se completa con la disputa de la final de la Copa del Rey una final de copa en la que juega el Atlético el Atlético de Bilbao es una final de copa distinta por toda la tradición que opera que tiene ese club el Atlético de Bilbao de Dani Zubizarreta y Salinas había eliminado al Real Madrid casi eran favoritos ellos porque ellos venían de ganar los dos años anteriores liga y copa habían hecho doblete y bueno pues ellos eran favoritos yo recuerdo que empezamos nosotros metiendo gol hubo como una media mano que se pitó que no había sido mano y se pitó penalti y eso nos dio nosotros una ligera ventaja yo recuerdo eso y recuerdo también las dos aficiones que parecían todas del mismo equipo porque iban todo el estadio estaba rojiblanco cuando salimos al campo y empezaron a moverse todas las icurriñas y a ondear todas las icurriñas y todas las pancartas de la gente de Bilbao que a pesar de que el número posiblemente fuera similar al del Atlético de Madrid en banderas y en ambiente y todas esas cosas parecía que que había mucha más gente pues no sé yo me me sentía como en una nube y no me bajé de esa nube hasta dos o tres días después de 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 acabado el partido ¿no? Es Landávuru quien saca el córner previo al penalti el balón da en el larguero pero el árbitro pita la pena máxima Hugo transforma y demuestra en su último partido la clase que tanto se le discutió en el Atlético fue de menos a más mi ascenso tanto a nivel particular como colectivo con Atlético Madrid el ambiente era muy bueno si acaso la situación económica deportiva no era muy buena pero fue de menos a más con la llegada también de Luis Aragonés yo creo que es el jugador más inteligente que yo que yo he tenido a mis órdenes de nuevo Landávuru sirve un pase en profundidad al infalible Hugo Sánchez quien completa así frente a su bizarreta es el último regalo a la afición rojiblanca y a su entrenador se movía muy bien se movía no era un hombre muy rápido pero se movía porque era muy inteligente yo para mí he sido ya te digo el jugador más inteligente que he tenido y la verdad es que y la verdad es que él se hizo y se movió menos después para ser más goleador pero él sus inicios era de un jugador no punta a punta sino más bien interior movimiento viniendo a buscar la pelota pero era un jugador bárbaro nueve años desde la última final de Copa Ganada se ha cruzado un largo desierto y por fin regresan los títulos Hugo y Luis se abrazan y el capitán Ruiz vive una curiosa situación al recoger la copa me acuerdo perfectamente además es curioso porque sé que el rey me dijo algo y yo pues con la emoción y con el alboroto que había no me enteré bien de lo que me decía y además es curioso porque luego me achacaron me decían que si yo era de derechas porque no había saludado a Felipe González que entonces era presidente y yo es que ni me di cuenta que ya estaba Felipe González ni quien había o sea fue un momento que estás como en una nube lo que recuerdo es que luego nos fuimos todos a no sé si fue a las afueras de Madrid a una discoteca y allí acabamos todos en la piscina algo así fue pero me parece que por Neptuno no pasamos todavía no no lo habíamos vestido rojiblanca era el bueno el tener un título el conseguirlo el después de de jugar pues siete ocho de la cantera como como estábamos jugando pues bueno con un título y digamos fue fue una de las mejores cosas que que nos pasaron no había mucho dinero para fichajes y entonces se tenía que no tirar de la cantera y ahí es donde se demostró que tenía el Atlético de Madrid y creo que sigue teniendo una gran cantera que da jugadores muy valiosos y de hecho ese año con jugadores prácticamente de la cantera se consiguió la Copa del Rey y quedaba acceso a jugar la recopa ya había llegado un arreglo con el Real Madrid en ese entonces y justo fuimos a jugar la final en el Santiago Bernabéu tuve la oportunidad de despedirme con Atlético de Madrid en esa final con el Bilbao ganamos 2-1 tuve la oportunidad de meter yo los dos goles y fue como mi despedida del Atlético de Madrid y luego pues ya fue como mi inicio a mi contrabasión con el Real Madrid en el año 85 El recurso intermedio del pase al equipo de la Universidad Autónoma de México sirve a Calderón y a Mendoza para efectuar el traspaso al Real Madrid donde seguirá destilando la esencia del gol durante 7 temporadas más la esencia del Atlético de Madrid para decir la verdad esa vida es la demás porque todos aquí tienen un callejón para sí con arreglo y brazo a su plazo sin condición y a su plazo y a su plazo y a su plazo para que una tierra y a su plazo 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 y a su plazo